Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer Quizá te comentaron, que a solas me miraron, llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De que manera te olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario asormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor Música 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 Música